qué es lo que gente sean bienvenidos un vídeo madre y es el fin señores en el día de hoy si aventura pesca educación vine solo ustedes saben que cuando no está empezando en esto de youtube nadie te apoya después todo el mundo quiere venir señores hoy vamos a pescar nunca he pescado con eso si no he visto otros youtubers que lo han hecho con esto y las resultados le ha funcionado no sé si porque están acostumbrados a pescar con maíz le quité la etiqueta porque saben que está esa marca no nos paga promo nos paga promo así que espero que le guste el vídeo y hoy vamos lejos voy a empezar en este lado o sea donde siempre te han visto mi vídeo en un palo que hay ahí donde hay una tilapia grande que la tilapia le gusta el maíz vamos a ver que se nos pega con este maíz señores así que espero obtener buenos resultados con la bendición de papá dios y nada los que están en contra que se unan no no señores relajando pero en verdad vamos a ver cómo nos va señores así que acompáñenme el 10 el fil de la vuelta gracias por el apoyo casi mente somos tres mil suscriptores casi casi señores voy bajando por aquí un poco peligroso y el río está un poco turbio por ahí no puedo bajar así que voy a aplicar o sea voy a experimentar ahí vámonos por aquí así que ya ustedes saben gente vamos a ver miren eso cómo está lleno de agua ha estado lloviendo ahí señores gente vamos a ver cómo armamos esto vamos a quitar eso para que ustedes puedan verme no tiene que bajar así este es el nylon que yo uso de 60 nylon que puede aguantar buen pescado de río aquí traigo la anzuela traje esta camarita por si acaso ustedes saben que hay que venir preparado así que guardamos esta bolsa y señores lo que no tengo es pesa luego le pondré pesa ni tengo tampoco donde enliarlo pero vamos a pescar así así que vamos allá ensaltando ustedes saben miren qué pequeños así de pequeñitos son buenos así que gente desearme suerte porque lo que viene es bueno y mi gente el maíz para que ustedes vean que no es mentira mirenlo ahí totalmente sellado boté la mitad de la carne voy a botar voy a botar todo el agua y experimentamos con esto hay gente le voy a poner dos señores señores yo experimenté pero esa pesca está lenta o sea tiré ahí no sé si era porque no había y los bajados no le hicieron casi esto está raro pero vamos a seguir experimentando así que no se preocupen gente vamos caminando un poco más de donde estamos aquí abajo para arriba porque al parecer vipece allí pero muy pequeño y le tiré y andaban detrás mirando la carne pero no picaban si tienen algún sitio señores donde los peces piquen con maíz mírenlo ahí el maíz déjenme saber no sé si es que en este río no no pican con maíz es mi primera vez yo pescando con este tipo de carne pero no nos vamos a rendir hasta con camarón nos vamos a pescar hoy si el maíz no funciona ¿qué le hacemos? ¿qué le hacemos? ¡me lo como! así que ya ustedes saben vamos a tirar ese charco de ahí vayan dándole like suscríbanse miren todo lo que me encontré aquí miren 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 ay eso como caruña miren miren me tiramos de con su cacho miren miren chun 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 ¿a dónde crees que va? gente esto es una locura está guapo el loco ese está guapo señores lo vas a hacer libre libre que soy gente si lo maltrato duro miren 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 quiere morderme mira 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 como me jala libre libre lo tiré señal o sea camarones tenemos el maíz todavía por aquí así que vamos allá y con con Gente, me asustai. 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 Gente, se me hace muy incómodo porque tengo los camarones sin tapa ahí. Voy a tener que llevarlo en otro recipiente, otro pote. Gente, les voy a enseñar esto que está aquí. Una jaiva. Mayormente yo lo hubiese visto en la playa esta. Pero aquí hay en los ríos también. Así que vengan a ver. Ay, santo, señor. Aquí voy yo con estos terretes. Señores, llegamos al charquito bueno. Gente, después de una hora caminando. Esto lo hago yo nada más por ustedes, señores. Aunque ustedes a mí me den un like, hayan cinco o seis personas apoyándome. Yo lo hago por ustedes. Vamos a bajarnos los pies. Señores, aquí. Aquí es el que vamos a pescar. Tenemos en el nombre de papá y Dios. Que Dios nos ayude por lo menos a matar algo. O a capturarlo para que ustedes lo vean. Aquí es, señores. Aquí, ven. Así que. Vamos a acomodarnos por aquí. Vamos a ver que se nos pega aquí, señores. ¿Vieron eso allá que saltó? Señores, estoy preparando la boya. Eso es colcho. Aquí tenemos. El anzuelo. Mírenlo aquí. Pequeño. Vamos a poner un camarón. Y lo vamos a lanzar en ese medio. A ver que atrapamos con eso. Y luego yo voy a seguir pescando con maíz. Y este nylon. Vamos a saltar ahora el camarón, gente. Le iba a poner la cámara ahí, pero. Iba a ser un problema, entonces. Vamos a buscar ese camarón. Le quiero poner. No es tan grande, ni tan pequeño. Así que. Vamos allá. Vamos a poner unos pequeños de prueba. Yo no sé. Pero. Yo quiero que el camarón se mueva. Entonces. Lo voy a poner ahí. Así que, gente. Síganme. Tengo todo preparado. Así que vamos a subir por aquí. Está muy. Está muy. Revaloso. Esto, gente. Sin chancleta. Creo que saldría mejor. Aquí. Bajamos aquí. Antes de que el camarón se muera. Y lanzamos, gente. Para el medio. Ahí está la primera. Lanzada. Vamos a ver. Gente. Yo he tirado ya un par de veces. Y no hemos matado nada. La boya no he pescado nada todavía. El camarón se lo comieron. Algo pasó. Yo voy a tirar ahora con un camarón. Con este que tengo aquí. A ver. Lo voy a tirar ahí. Vamos a ver qué es lo que es. Así que. Ya ustedes saben. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. No sé qué tenéis. Lanzada es. No. No en todos los lugares. Funciona el maíz. No en todos los lugares funciona eso. Porque en el caso mío no me funcionó. Las hormigas que se lo están comiendo. Venga. Venga. Venga, menor. Ah, pero está vivo. Ah, pero está vivo. Señor. Lo vamos a tirar. Lejos. Bueno, no tanto. Porque yo no tengo pesa. Señores, yo acabo de tirar aquí. Porque yo vi una tilapia. Y se me llevó el camarón. No sé qué era lo que fue. Y yo volví a tirar y le puse un camarón. A ver. Vamos a ver qué pasa. Así que. Ya ustedes saben cómo va esto. Vamos a ver. Vamos a darle tiempo. Señores, señores. Pesca. Miren, miren, miren cómo se va el hilo. Chiquen, chiquen. Miren, 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 miren. Pesca, pesca, mi gente. Vamos a esperar que coma más. Espere que se la trangule. Miren, miren cómo está picando. ¿Qué será? No sé. Vamos a ver, gente. Miren lo que era, gente. Era un aguabino. Yo pensé que era una lisa. Está muy pequeña, señores, miren. Yo pensé que era una lisa. La solté. Son muy pequeñas, gente. Ahí está, bocita, bueno. Como ustedes, señores, lo pudieron ver, la única captura que hicimos fue una guabina pequeña y la liberamos. Así que, gente, denle like. Hasta aquí fue el video de hoy. Suscríbanse. Activen la campanita de notificación para que YouTube de Hablador le pueda notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Así que, señores, let's go. Miren ese barquito. Let's go.